Por aquí todo perfecto, limpio. Limpio, limpio. Más limpio que el jaspe, dicen en mi pueblo. Puedes llenarle la cara de hostias a media España y luego con una pequeña siesta seguir con otra media. Pero papá, que a mí lo de dar hostias nunca me ha traído nada bueno. Resulta que el viernes apareció una muchacha preguntando por ti. Una mala hostia que tiene la chavala. Cuando viva la Mónica. Pero bueno, si está aquí el equipo al completo. Se acabó el régimen de libertad vigilada. Chaval, eres libre. Es mi hermano Taraz. O sea, mi hermano Gabriel. Es tristeza. No sabes nada, ¿verdad? Digo no sé nada. Tenía 80 años ya. Tenía casi 90, Beni. ¿A la venta tenía? Bueno, mejor me lo pones. ¿Quién es usted? Un amigo suyo. ¿Ah, sí? Te jodíndome la mano, caballero. ¿Quién coño eres? Yo creo que te rajo todo el alma, ¿eh? Bueno, a ver, a mí solo me necesitabais para cuando llegara este día. ¿Qué película me estás contando, hijo de puta? Muchas gracias. Tarado. Todo el mundo a los coches. Seguimos a Chiri. Uno de los hijos de Tino todavía está viviendo en la casa. El animalito tiene unos brazos que parecen dos laconias. Aquí tenéis la pasta. ¿Qué pasta? ¿Cuánto hay? Este es americano que hay 15.000. 15.000 pollas. Habéis mucho más. Dos para adentro. ¿Y si es una trampa? Vosotros, ¿de dónde pensáis que estáis? ¿En solo en casa? Ahí va, mi polla. Ya, entreganme de mierda, no voy a pasar. Este es el revólver de una sola bala. ¡Hijo de puta! Si está chica, no. O sea, las malas compañías que se joden. ¿Qué puta verbena es esta? ¡Han a venir muchos más a por ti, hijo de puta! ¡Que vengan los que quieran! Tarado tiene hostias para todos. ¡Hijo de puta, puta casa! ¡Vamos a morir! Os reviento. ¿Te imaginas? Que te meten un fregado gordo. Un atraco de un banco ahí con tiroteo y todo. ¡Ahí, ¡oh! ¡Ahí, ¡oh! ¡Ahí, ¡oh! ¡Ahí, ¡oh! ¡Ahí, oh! ¡Ahí, oh! Gracias.